Saludo, República Dominicana, saludo a todo el mundo. Estos son los trabocazos de John Barry y yo soy John Barry. Hoy estoy muy indignado. Yo quiero llamar la atención del director de la Policía Nacional porque voy a poner un video de un abuso del mayor Marcano, ¿verdad? Del plan piloto. Y es un video que dará la vuelta al mundo y que este video por este abuso cometido por este oficial debe dejar consecuencia porque de lo contrario el barrio tendrá que levantarse y yo estaré con el barrio. Cuando la policía visita una casa debe estarle acompañado de un papel de allanamiento y un fiscal. Yo que trabajo en los barrios de los kilómetros estoy de acuerdo que hay que exterminar todo negocio sucio que pueda haber. Pero el hecho de ustedes, como dice la comunidad, querer obligar a pagar un peaje, querer obligar a ciudadanos que vendan lo que no quieren, esto tiene que parar en los kilómetros. Hoy fue víctima una familia con niños, pistolas en mano. Entraron estos policías comandados por el mayor y la madre y los niños llorando. Ustedes van a ver este video, pueblo dominicano. Y yo puedo hablar porque si aquí hay dos que defienden la Policía Nacional, yo soy el uno y soy el dos. Yo quiero que el director de la policía vea este video. Llamé a Valenzuela hace un momento y me dice que no sabía de esto que había pasado. Como usted, comandante de ahí, y usted no sabe lo que hacen, lo que están por debajo de usted. Ponme el video, pueblo dominicano, miren lo que hace nuestra Policía Nacional mientras hay delincuentes matando ahí afuera a guardianes. Miren lo que hace un mayor que también es fiscal. Veamos. Miren lo que hace nuestra Policía Nacional Mira. Mira. ¡Cógelo, luna! ¡Cógelo, luna, ven! ¡Cógelo, luna! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Cógelo, luna! ¡Cógelo! ¡Cógelo, luna! ¡Cógelo, luna, ven! ¡Cógelo! ¡Protación animal! ¡Protación animal! ¡Protación animal! ¡Protación animal! ¡Protación animal! ¡Protación animal! ¡Una menor, coño! ¡Es el maltitazo país, coño! ¡Es el maldito cambio, coñazo! ¡Coño que buscaron estos coños! ¡Miren eso! ¡Protación animal! ¡Protación animal! Señores. Señores. Este video da pena y vergüenza. Este video tiene que dejar consecuencia. De no hacerlo, de mi boca no saldrá una defensa más por la Policía Nacional. Yo veo ahí a mis hijos. No lo vea a los que buscan, porque ni esa señora, ni esas niñas, son culpables de ese hecho que ustedes están viendo, que el país, el mundo está viendo. Así anda mi policía, parte de mi Policía Nacional. Señores, esto, esto no tiene cómo explicarse. Esto los medios tienen que hacerse eco de esta denuncia. No podemos permitir los abusos policiales. No podemos permitir que sigan los abusos con nuestros dominicanos y dominicanas. Ustedes ven cuando hablo de hacer el proyecto, cuando hablo de que una visita o una vuelta al barrio no resuelve el problema. ¿Me van ustedes a decir que esas niñas que están gritando, que están llorando, que están nerviosas, venden estupefacientes? ¿Me van a decir que esas mujeres que están defendiendo a sus niñas venden estupefacientes? Señores, no hay respeto. Si queremos que el ciudadano respete al policía, debe el policía respetar al ciudadano. ¿Cómo es que este mayor se cree que es fiscal? ¿Cómo usted puede irrumpir con pistola y mano donde hay niña? Ese hombre se ganó una pensión forzosa. Porque deben hacer, no, le deben dar escarmiento para que él sepa, para que él sepa y otros no hagan lo que realizó. Llamo la atención de la primera dama, llamo la atención hasta del presidente Bukele, del Salvador. Yo defiendo la policía nacional, pero no puedo justificar esto. Yo no puedo justificar lo mal hecho. Soy amigo del director de la policía, pero el primero que no está con esta vagamundería es él. Señores, es la policía. Ponme el video de nuevo para que el país lo vea. Ponmelo de nuevo a pantalla completa, por favor. Ponmelo a pantalla completa que quiero que usted vea. Me perdonan, hoy no tengo tema. Yo tenía un tema político y he tenido que cambiar porque es que no me siento bien con esta acción de estos niños. El que entra así con mi muchachito Jane tiene que tirar para adelante. ¿Sabe? Esos niños quedaron frustrados a partir de hoy y el comandante acabo de hablar con él, el señor Valenzuela. Dice que no sabía de esa acción. Miren ahí. Miren esto, señores, pueblo dominicano. Miren esto. Miren este video. Mayor Marcano, pero ¿por qué mayor? Coño, usted está mayorcito para cometer esos errores que creo que es el último que cometió en la Policía Nacional. No, eso no, 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 no. Yo soy amigo de Valenzuela, yo soy amigo del director de la policía, yo soy amigo del director del DICRIN, yo soy amigo de todo, pero con los abusos yo no voy. Yo no voy con los abusos. Y yo no puedo permitir que abusos como este pasen entre mujeres dominicanas especialmente. Yo no tengo cómo justificar esta acción. Cuando me llegó esto hoy, hace momento, lo primero que hice fue, oigan esto, señores, porque aquí voy a defender a Valenzuela. Me dice el señor Valenzuela que tú haces tres horas que él no sabía que eso había pasado. Y yo soy que le mando el video al coronel del proampiloto. Yo no tengo problema en que se cumpla la ley. Yo soy el primero que estoy de acuerdo que los kilómetros hay que transformarlo, pero con el debido respeto, con el debido cuidado. Porque es que cuando se hace sin fiscal no están buscando presos, están buscando cuartos. Pero eso es normal. Usted que está mirando el programa, díganme, quiero que los que sean abogados y quieran defender este caso de estas niñas, lo escriban por aquí desde su teléfono. Señores, todo el que va de esta manera y entra a una casa no está buscando detenido, no está buscando nada legal, está entrando a lo ilegal también. ¿Cómo usted? Por ese perro debió morderlo. Y si ese perro lo muerde y tira un tiro y mata una niña de esas y le quita la vida de una niña de esas, Dios la libró. Y Dios libró al policía que el perro no lo mordió. Pero yo te pregunto, si el perro le tira, ¿qué va a hacer? Un tiro. Y si ese tiro, y si esa bala alcanza a una niña, ¿qué tú crees que pasa? Esos policianos salen del 7. A ellos tienen que sacarlo, no salen. Dije yo que conozco mi barrio. Pero ¿por qué hay que hacer este tipo de cosas? ¿Qué es lo que están haciendo que yo no sé? El director de la policía, voy a hablar con usted ahora. Si hay una gente que ha defendido su espalda en este país, soy yo. Ahí está llamándome el comandante. No, no, venga comandante para entrevistarlo. ¿Por qué es que yo no tengo cómo justificar esto? ¿Sabes? Cuando un policía va con una orden a una casa, cuando no va con una orden va a ser desorden y el desorden es llevarme lo que está ahí o el fiscal no se dé cuenta qué hay ahí que yo puedo adquirir. Entonces, esto, yo llamo la... Mira, yo estoy hablando con el director de la policía y quiero respuesta de esto. Quiero respuesta porque voy a traer a las madres y a las niñas mañana al programa. Voy a traer a las madres y a las niñas al programa. Porque la gente cree que yo dije que está mal. No, es que los que está mal está mal. Ponme el video al pueblo dominicano otra vez. Tú lo puedes poner, pónmelo ahí para que la gente vea. Señores, no es la manera, es cuando no... Señores, yo te dije a ti que el director de la policía está lleno de enemigos están haciéndole un trabajo para que lo quiten. Eso, mayor, no hay manera que usted me llame y me convenza a mí que esa acción estuvo bien. No hay manera, hermano. Si le ponemos nombre a esto, eso da problema. Yo hago una reunión con los jóvenes. Me reúno con todos. Eso es lo que yo te digo. Yo acabo de hacer una reunión en el sector con todos los jóvenes. Mira, hoy van y atropellan para que los jóvenes crean que fui yo que mandé a esa gente. Todo es un mandato para hacerle daño a mi fundación. Ahora el mayor que este video lo está viendo el mundo y quiero que usted lo repique, repique y mándeselo a los amigos, mándeselo a todo el mundo. Háganlo viral este video. Háganlo viral porque es que lo que está ahí yo no sé cómo explicarlo. Yo soy amigo de Valenzuela pero yo no sé cómo explicarlo. Si usted me pregunta a mí cómo lo explico yo no sé. Es que no sé. A mí me llegó. No, no, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Si estoy ahí tiene que matarme el mayor porque cuando yo ve a la niña llorando yo le iba ahí arriba al mayor. Pero claro porque son niños indefensos. Ahí lo único que estaban defendiendo a los niños eran los perros. Hoy me di cuenta. Dame un aplauso a los perros que son el mejor amigo del hombre. Hoy me demostró que el perro oye, dame otro aplauso al otro perro. Director de la Policía Nacional este es el corte. Director de la Policía Nacional casos como este no pueden quedar en el anonimato. Lo que el país acaba de ver es un abuso a menores. Lo que el mundo acaba de ver es lo que está pasando en la República Dominicana. Lo que el mundo acaba de ver es un hombre que yo le pago con mis impuestos medrentando a niños y a mujeres. Lo único que le pido ahora llama lo único que le pido al director de la Policía a la Primera Dama y al presidente que pongan carta. Oigan bien, si no me hacen caso no importa. Yo cumplí con denunciarlo. Hoy ustedes tienen los rangos. Mañana tendrán la cárcel. Hasta mañana. le disparan a laろう que la Cámara lahmm...